¡Feliz día! ¡Feliz vida! ¡Feliz amanecer! Bienvenidos a tu magazine espiritual. Hoy es un día sumamente importante, día en el que le damos mucha más importancia a la prevención y a la lucha del cáncer de mama. A todas esas mujeres luchadoras y que han ganado la batalla, las honramos, las felicitamos y tomamos conciencia a través de esta enfermedad, de lo importante que es la salud y sobre todo la prevención. Hoy va a estar acompañándonos la doctora Ida Morales, que nos va a dar el ABC informativo de esta enfermedad, que además, si desde el inicio lo tomamos a conciencia, puedes estar siempre sana y en perfecta. Recuerden que el cáncer de mama no solamente hace ese llamado a las mujeres, también a los hombres, y hoy vamos a tocar justamente ese tema. En la rueda zodiacal te voy a estar dando, como siempre, el mensaje del día, pero también unos tips de cuál es el splash o el gel que debes utilizar para activar el amor o activar la abundancia. Cuando hablamos de abundancia, no debemos hablar nada más de dinero. La abundancia es todo lo que se tiene de manera grande, de manera expansiva y de buenas cantidades. En esa abundancia infinita podemos conectar con la salud, con el amor, con la espiritualidad y, por supuesto, que con el dinero y la prosperidad. Cuando nos sentimos justamente seres abundantes, empezamos a tener como una actitud distinta, porque, ok, yo no siento que tengo múltiples millones en mi cuenta bancaria, pero me siento en abundancia en mi vida por todo lo que puedo obtener a diario y, sobre todo, en agradecimiento. Y justamente esa es la vibración del día de hoy, la vibración del número 8 y el color es el color rojo. La vibración del número 8 es la abundancia, es la fortuna, es el infinito y el color rojo es la conexión con la vida. Estás en estos momentos agradecido por justamente vivir en el aquí y en el ahora, porque las puertas de tu vida se abren. Estás agradecido con lo que viviste en el pasado y lo que has aprendido y has podido en estos momentos concientizar y lo que viene a futuro. ¿Cómo ha sido tu relación con la vida y en agradecimiento con la salud? Justamente en esa energía es la que estamos vibrando y más un día tan importante como hoy. Vamos a agradecer justamente el estar aquí, el estar vivos, el poder sanar todo lo que hemos logrado. Agradecer cada experiencia de nuestra vida, porque a través de ella hemos logrado grandes aprendizajes y estamos aquí. Hemos podido conocer personas, pasar como no por algunos momentos difíciles, pero de ellos hemos podido dar y recibir el alimento, la sanación, la prosperidad y la abundancia. Así que acompáñenme en este instante a agradecer por lo que tienes en este momento. Pon tus manos en posición de oración. Agradece a tus padres por la vida, por estar en el aquí y en el ahora. Gracias a ellos estás tú. Agradece en estos momentos por los alimentos que tienes. Agradece por la casa, por la ropa, por la salud. Agradece estar vivo y tener las posibilidades de que cada día abres los ojos y despiertas. Y repite. Gracias, gracias, gracias por mi salud, por el amor y por la prosperidad. Gracias, gracias, gracias por mi salud, por el amor y por la prosperidad. Desde ese agradecimiento, todos los días al despertarte, haces un cambio de conciencia infinito y en abundancia absoluta. Las redes están activas. Síguenos porque por allí estamos en contacto. Tienes los horóscopos, lo que te perdiste, no viste, Meredit, no pudo. Allí está todo. Allí te las dejo. Arroba losastrosbebe, arroba meredit976, arroba bplus, piso bajo y nuestro canal de YouTube. Hoy hablaremos del día hacia esa lucha y la prevención del cáncer de mama con la doctora Ida Morales. Cumpleañero del día, felicidades, bendiciones y muchísima luz para ti. Si hoy estás de cumpleaños, en estos momentos me dicen que el 7 de bastos está a tu favor porque fíjate, no es que vas a comenzar, es que ya comenzaste desde el mes de julio a recibir las bendiciones y las buenas noticias del cielo. Si eres el cumpleañero del día, desde este instante y durante los próximos siete meses, tú vas a ir viendo cómo empiezas a avanzar, a que todo fluya, que esté mucho más rápido. De hecho, pueden haber compras de vehículos o de casas o de negocios, pero cuando hablo de esto es de bienes materiales grandes y se empiezan a concretar. Los cumpleañeros del día, fíjense que bien salen las cartas, aspectadas a través del amor, a través de la pareja, pero me habla mucho de cambios de vivienda. Durante esta nueva Vuelta al Sol y durante un año vas a estar en alquiler, en renta, en compras, créditos, préstamos, remodelaciones, pero lo que tiene que ver con casa, el tema del amor, el avance y las oportunidades están súper bien. Incluso si quieres rentar un local comercial está perfecto, pero todo lo que hagas con inmuebles a partir de este momento durante siete meses está súper, súper bien aspectado. Puedes utilizar splash de mandarina o incluso utilizar algún gel frutal que te sirva para activar todo el tiempo el fruto del trabajo, el fruto del empleo y lo que te va a venir gracias a Dios con los bienes materiales. Signos del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario. Géminis, si eres del signo de Géminis, me dicen que puedes estar muy preocupado por dinero que tienes que gastar de forma imprevista en la ayuda por la salud de otras personas. Para los geminianos puede ser un momento o unos días de cierta tensión porque estás tratando de ayudar por todos lados, pero de alguna forma como que no tienes el dinero completo o sientes que no vas a tener la capacidad física, mental, el tiempo. Hay algo que está pasando allí que está en escasez o en deficiencia y eso para Géminis puede ser bastante duro los próximos días. Me dicen aquí que sigas fluyendo y que te vas a dar cuenta y no sabes ni cómo todo se va a dar perfecto. Luego de esto tú vas a pasar por una transformación, un antes y un después donde dices bueno mira es como última vez que ayudo, alguna decepción, yo al final lo logré pero me sentí un poco mal. Es un tema un poco difícil que vas a comenzar a vivir si eres del signo de Géminis. Te recomendaría que todos los días te limpiaras un poco con esencias frutales, puede ser un splash, en este caso puede ser naranja, puede ser limón o algún gel de limpieza para que estas energías no queden allí y bueno dentro de todo que sigas fluyendo. Libra, si eres del signo de Libra hay cierta opresión por inseguridades, hay cierta opresión porque puedes estar como oye un poco decepcionado el entender de que tu pareja o alguien que sea como figura de poder o una figura importante en tu vida. No te esté apoyando y deje que los demás hasta influyan en sus decisiones, es decir, vas a sentir Libra que terceras personas puedan estar influyendo de forma negativa en tu relación de pareja o en la relación con alguien cercano en tu lugar de trabajo. Eso te puede dar algún tipo de tristeza, llanto, decepción, pero no te preocupes si eres del signo de Libra porque va a ser cuestión de un día y luego las cosas se van a arreglar, vas a estar mucho más tranquilo. No es que uff, cómo empezó a fluir, no, pero bueno, es como voy a dar la oportunidad y lo voy a drenar. Te recomendaría que utilizaras, si eres del signo de Libra, un splash de rosa, un gel de rosa, baños de rosa o esencias florales para que estés un poco más tranquilo y menos triste. Acuario. Acuario, en estos momentos, la carta del 10 de basto dicen soluciones inesperadas que llegan de personas jóvenes, soluciones inesperadas que llegan de gente que no conoces mucho o que tienes como poco interés por ellos. De la gente menos esperada es de quien vas a recibir el apoyo, la ayuda o una solución y de allí sale una amistad. Nuestros amigos de Acuario, los próximos 10 días y hasta finalizar básicamente el mes de octubre, están tratando de arreglar o de reparar cosas. Imagínate cosas electrónicas que se dañaron, cosas en casa, la oficina y que necesitas de tu día a día. Y eso te tiene bastante preocupado, te tiene como fastidiado, cómo voy a hacer, no soluciona y resulta que alguien casi que desconocido e inexperto es quien te va a dar la mano. Si te recomiendo que eso que se dañó o en el lugar donde están las cosas dañadas o no fluyen bien, hagas una limpieza y lo puedes utilizar con splash herbales, con incienzos herbales o con algún gel que sea de hierbas para limpiar todo el cuerpo precisamente y limpiar el espacio. Si puedes hacerlo de las dos maneras, mira, si sea con un pañito, limpiando el objeto o el sitio que se dañó, te va a ir mejor. Signos del elemento agua. Cáncer, escorpio y piscis. Cáncer. Si eres del signo de cáncer, qué bonita carta el haz de copas. Hoy vas a celebrar algo, hoy vas a celebrar una nueva noticia que viene de la mano de Dios y tantas veces que lo has pedido y tantas veces que has rezado, que has meditado, que has hecho de todo. Por fin se da. Para nuestros amigos de cáncer, me dicen aquí que sigas activando la magia, que sigas activando lo que está dentro de tu ser, que sigas activando esa energía positiva para seguir avanzando una y otra y otra vez. Entonces, desde estos momentos, si eres del signo de cáncer, pones splash para la abundancia, que pueden ser de miel, pueden ser de girasol, usa geles, prende inciensos, velitas para que esta magia, las buenas noticias y esas cosas que pediste en tus oraciones y en tus rituales se sigan haciendo realidad. Escorpión. Los escorpianos pueden sentirse bastante celosos. Los escorpianos pueden sentirse un poco desgastados con estar diciendo es que no me gusta esta persona, no me gusta la otra. Escorpión. Esos celos parecieran ser de parte y parte. Está este movimiento que está allí, tú reclamas, te reclaman a ti. Ahí hay un triángulo amoroso que no te deja espacio para la confianza. Ah, pero es que no tengo pareja. Bueno, ten cuidado de que a lo mejor estés en una conversación y llegue una persona chismosa y se meta. Aquí hay un triángulo bastante negativo y es necesario limpiarlo. ¿Por qué? Porque tú estás en estos momentos dándote cuenta de que hay cosas negativas o cosas ocultas o caretas que se caen de gente que no te está diciendo la verdad. Así que para los escorpianos, si hay un tema con la desconfianza, vamos a limpiarlo inmediatamente. Pueden utilizar esencia de limón, baños de limón, de naranja, incluso hasta de mandarina porque los cítricos son astringentes también energéticos. Geles que pueden utilizar pidiendo limpiarse de esto y ver la verdad absoluta. Pisis. Si eres del signo de Pisis, la carta del dos de copas es una carta muy romántica, es una carta de mucha pasión, es una carta de mucha energía y de imaginación e incluso de ilusión con la pareja. Nuestros amigos de Pisis se pueden sentir atraídos o pueden estar buscando espacios para compartir en pareja. Este dos de copas está muy bien para los pisianos porque si hay alguien que tiene una ilusión allí con el amor, siempre son ustedes y se entregan al servicio. Sin embargo, mira qué buenas cartas porque para Pisis sale la carta del dos de copas y la carta de la fortuna. Son cartas que te dicen que también todo lo que comienzas a hacer en estos momentos con la parte financiera da buenos frutos y eso está bastante bien. Es decir, la pareja y los socios o la pareja o lo que se vaya a hacer con el trabajo está muy bien aspectado. Hay reconocimiento, hay fortuna y hay buena suerte. Para activar un poco más puedes utilizar esencia de naranja, de mandarina, incluso algún gel, hasta de feromonas que te sirva para estar como un imán atrayendo todo lo que te mereces. De regreso, signos del elemento fuego y signos del elemento tierra. Síguenos a través de las redes, arroba losastrosbebe, arroba meredith976, arroba vpluspisobajo y nuestro canal de YouTube para que veas lo mejor del mundo espiritual y para seguir en contacto con estas maravillosas herramientas que te brindamos todos los días en tu magazín espiritual. Signos del elemento fuego, Aries, Leo y Sagitario. Aries, si eres del signo de Aries, qué buena carta la de la fertilidad. Y cuando hablamos de fertilidad se refiere obviamente a los embarazos y las estaciones a nivel físico, pero también a que todos los que comiences desde este momento te va a dar frutos, hay algo que nace. Y puede ser mucho más rápido que un embarazo porque me dicen que de aquí a los próximos tres meses, a inicios del 2023, si eres del signo de Aries, ya vas a tener algo en tus manos que te trae sabiduría, fortaleza, bonanza. E incluso te trae como el poder estar tranquilo porque creías que este 2022 se iba sin algo tan positivo y resulta que para Aries aquí hay un movimiento importante. Aries, debes tener cuidado con romper amistades, debes tener cuidado con situaciones que a lo mejor se te van de las manos. Y aquí no le podemos echar todo el tiempo la culpa a los demás. Si tú ves que dijiste algo que pudo haber herido a otra persona, una actuación, admítelo porque es parte también de este toque de gracia que pueda pasar. Aquí de vez en cuando nosotros podemos, bueno, cometer errores, decir cosas que no sabías, cometer imprudencia. Y Aries en esta energía los próximos tres días va a estar allí con un movimiento un poco más activo de lo normal. Si entiendes que otras personas no se sintieron bien, simplemente con admitirlo ya todo pasa porque somos humanos. Para que tengas ese toque de fertilidad, de gracia y de que sepas que el dinerito y las cosas buenas se empiezan a dar para ti. Si eres el signo de Aries, de aquí a finales del 2022 y vamos a extenderlo un poquito más hasta el 2023. Puedes utilizar esencias florales o esencias frutales como por ejemplo utilizo gardenias, girasol y además mandarinas, sea en splash o en geles. Todo el tiempo que tú quieras y hasta en la billetera porque eso hace que el dinero, bueno, como que se multiplique un poco. El trabajo también, pero la buena vibra obviamente te lo da. Leo, si eres del signo de Leo, me dicen que en estos momentos estás con la necesidad de un cambio, de salir de la rutina, te sientes apático, te sientes fastidiado. Leo, ten cuidado con enfrentamientos por tu mal humor. Es que está realmente como obstinado y esa es una sensación que me puede durar hasta finales del mes de octubre y mira que quedan unos días todavía. Así que para Leo en estos momentos controlar el mal carácter es necesario. Puedes sentir, si eres del signo de Leo, que estás pasando como por un huracán. Me siento de mal humor, de repente lloro, de repente me pongo obstinado, bueno, intolerante por completo. Y esta energía, yo no sé por qué siento que las próximas tres semanas te va a dar fastidio, dolor de cabeza, no sabes qué hacer, como perdido o muy aturdido. Vamos a limpiar esto inmediatamente, si eres del signo de Leo, para no sentir que se te está partiendo el corazón o que tú le puedes estar partiendo incluso el corazón a alguien. Límpiate con splash de hierbas, geles de hierbas, todo eso también lo puedes restregar por tu cuerpo cada vez que te sientas muy movido y listo. Pero cuando lo asumas y sepas que estás intenso, para un poquito. Sagitario. Sagitario. En estos momentos te dicen la casa, la casa es lo más importante, esquinas de la casa hay que limpiar, baños, préstale atención, lugares donde corran agua, filtraciones, energías, cosas que se dañan, inodoros. Estamos pendientes de eso porque sabes que justamente, y si hablamos de energía, el agua tiene que ver con el dinero y vas a tener un movimiento o una situación relacionada con cosas de agua en casa que te va a fastidiar bastante. Si eres del signo de Sagitario, pasa por las esquinas, inciensos o en los lugares donde las cosas se estén dañando, ponle un poco de incienso o de salvia o de sahumerio. Aquí me dicen que lo que pasa es que los sitios están como demasiado llenos de energía, de control, de poder, de ego, de molestias y de inflexibilidad. Incluso si eres del signo de Sagitario, también ten tú un poco de cuidado con el tema de la salud y los líquidos del cuerpo. Porque eso cuando se estanca o cuando está en filtraciones, como por ejemplo en la casa, tiene que ver con peleas relacionadas con el dinero. Yo te recomendé algunos sahumerios o algunos inciensos si eres del signo de Sagitario, pero puedes limpiar con alcanfora, eucalipto, romero, mandarina, incluso las dos cosas. Te limpias tú y limpias con splash o incluso con geles que te puedan ayudar. Signos del elemento tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Tauro, si eres del signo de Tauro, celebración, buenas noticias, alegría, belleza, cordialidad. Qué buenas cartas para nuestros amigos de Tauro. Tauro, te vas a sentir feliz, contento y muy motivado en estos días porque llegan buenas noticias para ti y como lo vas a tener en la mano, lo vas a tener a nivel emocional y a nivel vibracional, vas a estar súper contento. Compártelo con las personas que más quieres y si tienes que celebrar, bueno, hasta un brindis te caería bastante bien. Mira esta carta, qué chévere, tres de copas y haz de oro. Son cartas de dinero, de abundancia, de finanzas, de caminos que se abren, de aumento de sueldo, de un toque de suerte, incluso en el azar. Así que para nuestros amigos de Tauro, todas las puertas que toquen en estos momentos para ganar dinero, todo tipo de dinero que quieran ahorrar, pedir al banco, etcétera, etcétera, está súper bien. Bien, Tauro, si puedes activar con mandarina en splash e incluso en geles y hasta con un poquito de canela, muchísimo mejor para que se multipliquen estas bendiciones financieras. Virgo, si eres del signo de Virgo, me dicen que hay que limpiar un poco el árbol familiar. ¿Cómo está la relación con tu familia si eres del signo de Virgo? ¿Qué es lo que estás pasando? Si se están muriendo las plantas en tu casa, si sientes que todo está opaco, está dañado, bueno, lamentándolo mucho, tienes que desecharlas y buscar otras porque están recogiendo las energías que están dentro de casa. Está sumamente baja y debes limpiar hasta las habitaciones de los diferentes miembros de la casa. Si vives solo, limpia toda tu habitación porque hay algo de temas de la familia, incluso del lugar donde vives que puede estar sumamente denso e intoxicado. Para ti, si eres del signo de Virgo, trabaja mucho con la asistencia angelical. Pide la asistencia al arcángel Miguel, incluso al arcángel Uriel, para que limpie todo lo que está allí y quite esa desarmonía, los conflictos y las bajas energías. Puedes prender inciensos de canela, inciensos de sándalo, limpiar con canela, limpiar también con mandarina para pedir activar todo eso, con gardenia, en splash, en geles y en incienso. Porque no me gusta la energía desde casa e incluso está tan bajita que es así como, oye, bastante densa. Capricornio, para Capricornio, en estos momentos hay que cuidar la salud, la espalda, la cervical, los hombros, los brazos. Hay mucha tensión o contracturas o unos movimientos allí que te tienen tan tan tenso que es casi como que si no te pudieses mover. Esto no viene desde ahorita, esto viene desde hace rato y recuerda que para Capricornio el tema de los huesos y los músculos es un punto sensible y aquí van a tener como mucho más peso de lo normal. Puedes utilizar splash de romero, hierbabuena, eucalipto, geles o algunas cremas que son con hierbas en las zonas donde más te duelan justamente para limpiar. Porque lo que me están diciendo acá es que a lo mejor pasaste por una situación de mucha tensión de pagos o de facturas que no podías pagar, que no podías cancelar. Ya lo lograste, sin embargo, ese peso y esa tensión quedó allí. Estos próximos días que quedan del mes de octubre trata de limpiarte mucho con esas hierbas que son un poco más mentoladas y hacer baño sobre todo desde la cabeza hasta los pies y enjuaga para que no vayas a tener tampoco el cuerpo que no puedas ni moverte y parezcas un robot si eres del signo de Capricornio. Ya le di la vuelta a la rueda zodiacal y hoy justamente un día tan importante para el mundo a través de la lucha contra el cáncer de mama. Estamos justamente acompañados de la doctora Ida Morales que nos va a dar el ABC de cómo ganar la batalla y sobre todo tomar toda la conciencia para la prevención de este cáncer. Nos vamos a un corte y regresamos con un tema sumamente importante hoy y siempre aquí en tu Magazine Espiritual. Octubre mes rosa y hoy en ese día para la prevención y la lucha contra el cáncer de mama. No solamente deberíamos tener conciencia en este mes sino todo el año y estar pendientes todo el tiempo de la información que nos dan grandes especialistas. Hacer el examen en casa y entender que no solamente las mujeres sino también los hombres deben estar muy muy atentos a cualquier síntoma. La prevención es básicamente la sanación. La doctora Ida Morales, ginecólogo obstetra, hoy nos acompaña para darnos el ABC de esta enfermedad. Bienvenida doctora. Gracias Meredi, encantada de estar en tu programa. Muchas gracias por la invitación en este mes tan importante para la prevención del cáncer de mama. En este mes rosa veo además que traes los listones justamente para hacer ese acompañamiento, para estar bien pegaditos de la sanación y en apoyo a esas mujeres que han pasado por esta enfermedad. Sí, te entrego el lazo rosa que lo usamos en conmemoración y reconocimiento a esas mujeres que han sido luchadoras y que son luchadoras contra el cáncer de mama. Además que nos unimos a la campaña que dura todo el mes de la educación y la prevención sobre el cáncer de mama que debe durar los 365 días del año. Eso lo debemos tener presente todo el año. Me gusta mucho además esa acotación de los 365 días del año porque cuando detectamos que hay algo en nuestro cuerpo que no está bien y vamos directamente a la búsqueda de cada uno de ustedes, los doctores y los especialistas, podemos inmediatamente ganarle la batalla no solamente al cáncer de mama sino a cualquier otra enfermedad. Sí, el cáncer de mama es un cáncer fácilmente diagnosticable en etapas tempranas y ese va a ser un punto de honor para todos nosotros los médicos, sobre todo los que manejamos el área de la salud en la mujer. Educarlas y hacer los estudios pertinentes de forma temprana para que el diagnóstico sea lo más precoz posible, el tratamiento el más adecuado y en un momento más acertado para que así mejoremos la probabilidad de sobrevida y de calidad de vida en nuestras pacientes. Entonces, fíjense algo doctora, hablabas de que desde el primer momento es muy fácil, entre comillas, diagnosticar, pero como una mujer se da cuenta que debe asistir al médico, cuáles son los síntomas, la primera alarma que se puede sentir y sobre todo a qué edades, ¿no? Sí, bueno, nuestro control ginecológico básico debe ser regular una vez al año con más frecuencia dependiendo de lo que encontremos en nuestra consulta ginecológica, pero hay factores de riesgo bien determinados para el cáncer de mama. En el caso del cáncer de mama, aquellas mujeres que tienen sus factores de riesgo determinados, sobre todo los factores de riesgo heredables como son la presencia de antecedentes de mujeres que hayan sufrido o que tengan, que estén sufriendo el cáncer de mama, en una línea de nexo primario que es mamá, hermana e hijas, esas mujeres tienen mayor riesgo y la presencia de la mutación en el gen BRCA1 y 2. Estos genes son supresores de la división y crecimiento celular. Una mutación en ellos hace que las células se puedan dividir de forma descontrolada, en forma anormal, en cualquier parte de nuestro cuerpo, en el cáncer de mama es sumamente importante. Entonces, esas pacientes deben tener un seguimiento mucho más riguroso. Me gusta mucho esa acotación porque cuando decimos, no, es que le pasó a mi abuela, pero yo no creo que me pase a mí, allí tenemos una línea directa, abuela, madres, hijas y otras generaciones para ya encender una alarma, obviamente sin hacernos mucha cabeza, pero sí estando pendientes. Sí, porque dentro de los factores de riesgo que ya te hablé están los modificables y los no modificables. Por epigenética yo puedo traer en mis genes factores de riesgo no modificables o pocos modificables para yo heredar o manifestar alguna enfermedad, pero por epigenética yo puedo modificar factores de riesgo como son la alimentación, el realizar ejercicios, mis hábitos saludables, y de esa manera yo puedo prevenir o controlar la probabilidad de yo manifestar esa enfermedad como el cáncer de mama. Entonces, si yo tengo factores de riesgo como los heredables, yo debo tener el cuidado de evitar el cigarrillo, el alcohol, tener una alimentación balanceada, hacer ejercicio, evitar el sedentarismo, la obesidad y hacer mis controles rigurosos ginecológicos. Es decir, que a partir de esa epigenética, si nosotros decimos, mira, mi mamá o mi abuelita o incluso mi hermana padecieron de cáncer de mama, yo tomo todo eso como un aprendizaje, hago los cambios, y no quiere decir que específicamente me vaya a suceder a mí, y en el caso de que sea determinado, ya yo tengo un camino completamente saludable por delante, y se puede hacer algún tratamiento. Es así, eso es parte de la educación de nuestros pacientes, eso lo hacemos a nivel de la consulta, y en este mes, que como bien dijimos, debe ser todos los días del año, educamos sobre estos factores de riesgo, y sobre cómo poder determinar más tempranamente el cáncer de mama. Por ejemplo, tenemos la campaña del tócate, o el autoexamen de las mamas. Este es un procedimiento que no amerita mayor cantidad de tiempo, no amerita dinero, no amerita traslado, y la paciente lo puede hacer en su casa. Es recomendado a partir de los 20 años de edad, y se realiza, sin tener ropa en mi porción superior, parada, con las manos a los lados, luego con las manos en la cintura, y luego con las manos así, porque si expongo más el tejido mamario, entonces observo la piel de mis pechos, la areola, el pezón y las axilas. Posteriormente, y acostada, ¿por qué acostada? Porque así se proyecta más mi mama, toco con mi mano contralateral, si es la derecha, con la mano izquierda, toco alrededor de la mama, como si en un caminito, en forma concéntrica hacia el pezón, cuidando también de tocar detrás de la areola y del pezón, y luego hago una ligera, aprieto ligeramente el pezón y veo si sale alguna secreción. En caso de encontrar algún bultico, algo que está diferente o alguna secreción, debo acudir tempranamente al médico, porque algo puede estar pasando. Súper importante tener en cuenta, el autoexamen de las mamas no sustituye la consulta médica regular, y tampoco sustituye los exámenes diagnósticos pertinentes, que no aumenta la probabilidad del diagnóstico temprano de lesiones que estén allí presentes y que no sean palpables. Perfecto. Yo voy, hago ese autoexamen primero, con las manos abajo, luego las manos en la cintura, luego las manos en la nuca, acostada, toco la mama completa, pezón, Aurela, incluso las axilas. Sin embargo, aunque no hayas sentido nada, recuerda que por lo menos una o dos veces al año deberías hacerte tu control ginecológico muy bien hechecito por un especialista, para que obviamente sea prevención total. Y además hacerse el eco, hacerse los exámenes pertinentes de la mano de ustedes, ¿no? Sí. Las estudios ya por imágenes van a tener una indicación formal de acuerdo a los factores de riesgo de la paciente y la edad que presenten. Está en el eco mamario, que se indica a partir de los 30 años de edad, y a través de él vamos a diagnosticar la presencia o no de lesiones, sobre todo de aspecto quístico o de aspectos sólidos. Y de acuerdo a sus características, la probabilidad o no de ser benignas o malignas. Posteriormente también tenemos la mamografía. Ambos estudios son complementarios, ninguno sustituye al otro. La mamografía está indicada a partir de los 35 años de edad en nuestro sistema de salud, junto con el eco mamario. Y ella nos va a permitir ver o determinar ciertos cambios en el tejido mamario, en etapas tan tempranas que se dice que puede ser hasta 3 años antes de que la lesión pueda ser palpable. Imagínate la importancia de realizarla en el momento adecuado. Le voy a dejar una pregunta en el aire, doctora, nos vamos a un corte. Y quisiera saber, en el caso de que consiga un bulto, que consiga una secreción o los ganglios inflamados, ¿cuál es el siguiente paso a realizar? Me voy a un corte y de regreso hoy hablando de la prevención y un día tan importante como hoy, hoy, justamente, 19 de octubre, lucha contra el cáncer de mama. En compañía de la doctora Ida Morales, ya volvemos con más de tu magazine espiritual. Un tema tan importante, no solamente hoy en el mes rosa, sino los 365 días del año, como lo decía la doctora Ida Morales, ginecólogo y obstetra, hablándonos de esta prevención contra el cáncer de mama. Le dejo una pregunta en el aire. En el caso de que se consiga un bulto, una secreción en las mamas, ¿cuáles son los primeros pasos? Si se diagnostica o no se diagnostica, si se puede confundir, ¿qué hay que hacer? Bueno, es muy importante que el miedo no nos paralice. Ante cualquier hallazgo que hagamos nosotros con nuestra palpación manual, debemos acudir al médico en forma temprana. Es el especialista, ginecólogo, o mastólogo, o cirujano-oncólogo, el indicado para saber qué es lo que vamos a hacer a continuación. No hagamos lo mismo que hizo mi hermana, mi vecina, o me quedo calladita porque me da tanto miedo que no me movilizo al médico. Los pasos siguientes son, de acuerdo a la edad del paciente, hacer los estudios diagnósticos por imágenes. Y de acuerdo a lo que me den esos estudios, el ecomamario, la mamografía, la tomosíntesis, si es necesario, inclusive la resonancia magnética nuclear a nivel de las mamas, entonces hacemos el posterior paso que sería confirmar el diagnóstico a través de biopsias dirigidas a la lesión, bien sea por aguja fina, por aguja gruesa, por trucut, etc. Es el médico especialista quien se va a encargar del manejo adecuado de la lesión que se encuentre en la mama. Cuando la persona tiene miedo, el diagnóstico de ellos en casa normalmente puede ser terrible, se nos pone la cabeza así, nos paralizamos, pensamos que vamos a morir y resulta que desde esa prevención y en la actualidad hay muchísimos tratamientos y opciones para poder sanar, doctora. Sí, no solo eso, muchas de las lesiones son benignas. Una le dice tumor y el paciente inmediatamente reacciona como algo malo. Un tumor es una lesión por un crecimiento anormal celular, pero puede ser benigno o maligno. Entonces siempre vayamos confiando en que probablemente puede ser algo benigno, pero vayamos a confirmarlo. Una vez que se haga el diagnóstico y si hacemos diagnósticos tempranos y colocamos el tratamiento adecuado en etapas tempranas, pues es muy probable la curación y ser una sobreviviente de cáncer de mama. Hay muchísimos casos en nuestro país que lo documentan y eso, como bien decimos, es una de las principales causas de esta lucha. Hacer el diagnóstico temprano para que el tratamiento sea más adecuado, para que la supervivencia sea la mejor posible y la calidad de vida de nuestros pacientes sea la más adecuada. Sí, entiendo que muchas veces desde la parte emocional está ese miedo y por lo que estaba leyendo, las estadísticas han cambiado para bien, han cambiado a lo que era la conciencia de antes de las mujeres de hablar el cáncer de mama. Ahora hay muchísimas más posibilidades de salvarse y de que sea nada más un mal rato, un mal susto, pero ha mejorado desde esa campaña de prevención. Ahí justamente es donde está la clave. Bueno, realmente quisiera decirte que sí, pero las estadísticas de la sociedad venezolana anticancerosa pues no son tan alentadoras. No, las estadísticas para el año 2021 determinan que los casos totales de cáncer de mama en nuestro país fueron de aproximadamente 7.800 casos, la mayoría de estos en mujeres con edades entre los 45 y 54 años. Y el número total de muertes en el año 2021 fue aproximadamente 3.200 casos con edades comprendidas, la mayoría de ellos, entre los 54 y los 65 años. Entonces son unas cifras verdaderamente importantes. Alarmantes, sí. Alarmantes, que nos tienen que hacer movilizar más. Y este mes de concientización sobre la educación y el diagnóstico precoz del cáncer de mama, nos tiene que hacer ver y hacer caminar algo más allá, que es la lucha constante, la educación constante de nuestras pacientes. Y tratar de hacer que todos los niveles sociales, todos los tratos sociales, tanto en entes públicos como en privados, el acceso a estudios de calidad para un diagnóstico temprano, así como el acceso a tratamientos adecuados, de calidad para que la sobrevivencia sea máxima, tiene que estar presente. Tiene que estar presente a cualquier nivel y sobre todo a cualquier edad. Estoy escuchando las cifras, estoy escuchando las estadísticas y las edades. Sin embargo, si hay mujeres menores de 40, 45 años, deben igual acudir al médico. ¿Puede haber ese cáncer de mama desde la adolescencia, desde los 20 años, desde el desarrollo, hasta cualquier edad, a pesar de las estadísticas? Sí. El cáncer de mama puede aparecer en la mujer en cualquier etapa de su vida. Desde la adolescencia hasta las etapas tardías, de menopausia y vejez. Inclusive durante el embarazo, en el porperio, en la lactanza, se hacen diagnósticos importantes. Cada vez más porque las mujeres, digamos que postergamos cada vez más los años en que nos hacemos madres, ¿no? Y en cada etapa tiene su tratamiento, su diagnóstico y tratamiento adecuado. Y la sobrevivencia, siempre con el diagnóstico precoz, en cualquier etapa en que se encuentre, es excelente. Es decir, no estamos exentos a cualquier edad de tener justamente esta enfermedad. Sin embargo, el acudir a un especialista, ya los dice todos, y ellos serán los encargados del tratamiento y sobre todo del diagnóstico. Las personas o las mujeres que ya han ganado esa batalla, y me alegro de verdad, y yo digo, wow, increíbles, luchadoras, honrándolas y dándoles el apoyo y la bendición. La calidad de vida, cómo tienen luego esa vista en el espejo, qué pueden hacer, cuál es el tratamiento y los pasos para ya retomar otra vez tu vida o tu rutina. Bueno, el tratamiento va a depender del estadio en que se diagnostica la enfermedad, va a depender de muchas cosas, puede ser cirugía, radioterapia, quimioterapia, tratamiento coadyuvante para hormonas, etc. Y la calidad de vida siempre es mejor con los diagnósticos tempranos. Es que el diagnóstico temprano es un punto focal que vamos a hablar, bueno, en este mes ojalá lo pudiéramos hablar siempre, porque es el pilar fundamental que tenemos que lograr. Y si bien es cierto que cuando ameritamos cirugía nuestra percepción corporal cambia y es un choque para nosotras como mujeres, pues hay muchas cosas que hoy día se pueden hacer. No está contraindicado la reconstrucción mamaria, que el cirujano oncólogo ya sabrá si en el momento o más tardíamente. Ahí sostiene ropa interior que tiene como un forro y un relleno también que disimula el defecto y la ausencia de la mama. Pero todo tiene solución. Una vez que logramos nuestra salud, la parte de la estética corporal lo podemos lograr también. Y el estado emocional es sumamente importante, el acompañamiento de nuestros familiares y amigos, de esa pareja que está al lado, de nuestros hijos, porque la parte emocional marca algo fundamental en el tratamiento. Esa percepción de mi calidad de vida, de mis expectativas de vida, de mis ganas de seguir adelante, tiene que estar presente siempre. ¿Qué mensaje le da, doctora, a las mujeres en estos momentos que tienen toda una vida llena de salud, que tienen toda una vida por delante, pero que a veces vivimos tan estresadas, con miles de cosas que hacer y como usted mismo decía, la calidad de vida, el apoyo familiar, las emociones, nos marcan un antes y un después e incluso para ese cambio de la epigenética. No estamos diagnosticadas, estamos saludables, pero estamos sumamente estresadas y enloquecidas en este momento, entre comillas. Sí. Bueno, bien sabemos que la salud es física, espiritual y mental. Ahí tenemos una trilogía que tiene que estar en conjunto y en equilibrio. Yo soy una doctora de la parte física, tú eres una doctora de la parte espiritual, eres mi doctora de paso de esa parte y la tenemos que cultivar. Cultivar con buenos pensamientos, cultivar con buena actitud, así como cultivamos nuestro cuerpo con ejercicio, con hábitos saludables de alimentación, porque todo forma parte de mi calidad de vida. Me gusta eso de que somos la trilogía, el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo espiritual. Podemos tener y gozar de una buena salud, pero si no contemplamos unas buenas emociones y conectamos con la fe, creo que en algún momento podemos tener esa caída que a veces nos lleva a diferentes historias. Gracias, doctora. Si quieren estar en contacto con usted, si quieren tener alguna pregunta, alguna guía, ¿por dónde la pueden contactar? Sí, con gusto. Mis redes sociales son en Instagram, arroba doctora abreviado, DRA.ida Morales. Ahí me pueden escribir, yo con gusto les contesto. Seguro que sí, en lo que tenga el tiempo necesario para hacerlo con mucho cuidado y con la constancia que ustedes se merecen, yo les contesto por esa vía. Gracias, doctora, por todo este movimiento, por todas las herramientas y además por la buena atención en sus consultas. A ustedes, mujeres, las honramos, las bendecimos y seguimos en esta lucha y además, sobre todo, bajo la prevención contra el cáncer de mama. Estar allí atentas y siempre de la mano de un buen especialista. Mil bendiciones. Recuerda que eres un ser único, eres un ser de luz. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.